¡Ey! Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, voy a hacer una cosa que un amigo mío hizo, por cierto que hostia acabo de pegar. Y nada, esto ha sido todo en primera persona, mi amigo dice que quería hacer una cosa como en plan, atraco en primera persona y escapar de la policía. Lo he intentado, porque lo he intentado, ahora lo veréis. Y por cierto, me metí en el aeropuerto porque no sé qué quería hacer, si era primero, al principio quería buscar lo que se dice que era un helicóptero, ¿vale? Y me quería coger un helicóptero y bueno, no sé, después quise liarla aquí adentro. Bueno, lo que decía, después quise liarla aquí adentro y tal y bueno, pues aquí veis como intento matar a esa persona en primera persona, la que hay allí. Y luego se me va lo que se dice la cosa, no sé si se me va y bueno, empiezo a intentar lo que se dice ese bidón de allí, intentar que explotara, ¿vale? Con la metalleta. Al principio no sé lo que estaba haciendo, no sé, no me acuerdo por qué estaba así, porque ahora de repente saco la pistola y me pongo a pegar tiros. Y bueno, al principio no sabía qué iba a hacer, por eso veo para el coche y al final ya sé lo que era. Y era poner una mina de proximidad ahí para después coger el coche. Por cierto, en primera persona no sé si habéis visto cómo se roba un coche. Hay muchos que hasta lo hacen en España, o sea, tampoco. Entonces me tiro para atrás. Y lo que quería hacer era pretender explotar el coche y tirarme antes a última hora con la mina de proximidad. Pero... ¡Pum! ¿Qué pasa? Que de repente no explota ni el coche, ni los bidones y solo se ve negro. ¿Vale? No sé ni por qué, ni por dónde. Al final, ¿por qué hago? Bueno, pues intento liarla afuera, en la calle. ¿Vale? Digo, a ver si está el segurata y de repente se me abre la puerta. Me trolea encima la puerta. Y bueno, lo que quería llegar a hacer es... ¿Ves? Miro y no hay nadie, siempre hay un segurata. No sé por qué hoy no estaba. No sé. Si la gente, no sé. Y bueno. Ahora veis como intento pillar lo que se dice un coche. ¿Qué pasa? Es que de repente me salta la policía. Me sale dos estrellas. Y de repente, pues, me pegan disparos. No sé cuántos, pero de repente... ¡Pum! Y muero. No sé cómo. No sé cómo lo han hecho, pero no había policía apenas. No sé cómo lo han hecho. ¿Vale? No, no... No intenté explicar por qué, porque yo tampoco lo sé. Y bueno. Aquí de repente aparezco en el aparcamiento. Intento bajar por abajo. Esto es una... Un verdadero coñazo. Me quería tirar por ahí, pero no podía. Todo esto lo estoy haciendo en primera persona, pues, si os dais cuenta. Bueno, pues... Otra vez intento irme. Y al final ya me canso. Y digo, bueno. Vamos a bajar para abajo. Venga. Como buen ciudadano. Vamos a tirar para abajo como buen ciudadano. ¿Vale? Bueno, pues, voy tirando para abajo. Voy tirando para abajo. Otra vez. Salto otro. Venga. Y tiro para abajo. Y yo ya me empiezo a cansar. Y digo, pero esto cuánto queda, tío. Y bien. Pues, sigo bajando. Sigo bajando. Sigo bajando. Y por fin... Bajo, bajo. ¿Vale? Por fin ya bajo. Bajo del todo. Y ahora intento lo que se dice pillar un coche, creo yo. Porque, ¿ves? Pillar un coche, ¿qué quiero? Bueno, pues, pillo el coche. Quiero poner el punto, pero de repente aparece la policía. No sé qué pasa con la policía últimamente. Que coja un puto coche. Y es que van todos por ti. Bueno, pues, ahora intento. Me atropello eso de gratis. Ese muchacho gratis. Y ahora intento atropellar a uno. Tampoco otro. Y al final, pa. Me llevo uno por delante. Pero, ¿qué pasa? Que la rueda está jodida, creo. Porque el coche iba lento y tal. Después el típico mensaje. Después quiero otra vez poner... A través 24 horas. Pero es que hay un policía que no para de joder. ¿Ves? No para de joder. Intento irme por aquí. De atrás. Bueno, me quiero despistar, pero es imposible. Miro para atrás un momento, creo yo. Aquí. ¡Pah! Me pegan una hostia contra el muro. Intento irme de esa policía. Pero lo que estoy viendo es... Este coche me ha bien pinchado la rueda o algo porque no corría una mierda. Pero ahora de repente saco la pistola. Mira la proximidad. Aquí me hizo gracia. Porque... ¿Veis? Mira. Ahí intento y de repente el pobre se lo come. Sin querer, ¿eh? ¡Pum! Yo me imagino el pobre ciudadano que dirá... ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué te he hecho? ¿Vale? ¿Yo qué te he hecho? Bueno, pues intento despistar a la policía como puedo. El coche no para de girar. No para de girar para todos los sitios. Bueno... Ese coche de atrás por lo visto parecía que era un policía que se había subido en un coche normal y corriente. ¿Vale? ¿Veis? Es un coche normal y corriente. ¿Vale? Por lo que estoy viendo... Me bajo de mucho. Al final cojo. Debo agarrar a mi proximidad. Se la tiro. Y si eso, pues que explote. Y de repente, ¿qué haces? Exacto. ¡Bum! Y explota. Exacto. Y bueno. Seguimos con lo nuestro. Se acordeo. A que os guste en primera persona el día. Es que es una cosa que puedo hacer. De repente salgo porque quiero encontrar un coche, pero... Me encuentro con que ese era el último que se iba para allá. Y no hay nada más. Entonces digo, uy, aquí al final hay coche. Bueno, pues me voy para allá andando. Y voy para allá andando. Pues como veis, voy para allá andando. Y voy, 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 voy. Entonces en primera persona intentando que no me pillaran el coche. De repente veo que el helicóptero va intentando pillar. Y bueno. Pues me cojo este coche que parece un BMW para mí. Parece un BMW. Y por fin pongo eso. Para irme al GPS hasta allí. Digo, venga, lo pongo. Vaya la policía. O venga. Ahí te queda. Hasta luego. Y me voy por aquí. Y por lo visto... Bueno, por lo visto no. Ahora me voy para acá. Me voy para acá. Y intento escaparme como puedo. Creo que el coche estaba tocado. No sé si... O más adelante creo que estaba tocado también. Sé que cada coche que pillaba siempre... Sale a la rueda a pinchar. Aquí me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me intento ir... ¡Pum! Me voy al DC. Al seto que me he ido. O a la primera. Bueno, pues intento ahora irme. Escapadme como pueda. De este coche. Hago placa. Pero no, me lo llevo por delante. Bueno, pues intento por aquí desaparecer. A ver si se daba con el coche. Pero no. La policía es hija de puta cuando quiere. Me intento entrar por aquí. Justo con ese. A ver si así. Tampoco. Pues me jodo. Y bueno. Típico que te ponen el coche delante. Tú pasas por al lado. Como si nada. Intenta escaparte. Pero pasas al lado tuya como si fuera un visitante. En plan de hola. Soy otro guardia. Bueno, pues intento escaparme como puedo. En primera persona parece ser que es más difícil escaparse de coche. A ese de repente lo estrella ahí. No sé por qué. Quería coger ese coche. Pero dije. No. Tiro para adelante. Y bueno. Me llevo unas farolas de gratis. Y eso. Que sigo para adelante. Sigo por delante. Digo. Bueno. Yo sigo con lo mío y tal. Tampoco tengo una que hacer. Bueno. Me tiro por aquí. A ver si puedo despistar a la policía. Hago. Venga. Voy a hacer la envolvente. Me voy por aquí. Me voy por aquí. Ahora giro. Giro a la izquierda otra vez. Y bueno. Veo que voy por ahí policía. Me voy por este callejón. Salgo por ahí. Y ahora de repente salimos a la calle. En plan de. ¡Eh! A barco. Y ya que estoy me llevo el otro. Porque estaba hecho una mierda ya. La persona parecía que me troleaba. Se quería ir con el coche. Pero no. Adiós señor. Hasta luego. Me llevo el coche. Y otra vez la policía. Como de costumbre. Con tres estrellas. Y dando por culito. Intento irme por aquí abajo. Porque yo quería ir a robar la tienda. Bueno. Pues me voy por aquí abajo. Policía que me persigue. ¿Ves ese coche? Hasta luego. Y me voy por el otro lado. De al lado. Y bueno. Pues sigo para adelante. Aquí de repente. Esquivo coche. No sé por qué. Uy. Casi me lo como alguno. Me iba a comer uno. Y bueno. Pues sigo para adelante. Voy por aquí. Porque iba a ir a la tienda esa. De repente veo que hay dos coches delante. Y se me va toda la policía. Casi. Y pues. Veis que ahora de repente. Voy frenando. Y era para que la policía no me viera. Y por eso iba de atrás suya. En plan. Frenando. Así. Como si. Como si no se hubiera dado cuenta nadie. Me iba y. Me voy por allí debajo. ¿Qué pasa? Que de repente veo que dan la vuelta. Y tú. ¿Qué cojones? Ya no sabía qué hacer. Si tirar para atrás o para adelante. Y entonces cogí. Hice sí. Y me metí aquí. Pero qué. Vale. Eso. La vida real hubiese pasado. Y hubiese. Escapado. Pero no. A mí me pillaron enseguida. Venía otra vez detrás mía. Me comía un árbol. Iba a dar ruedas. Venía detrás mía todo. Yo quise escapar como pude. Porque no sabía cómo pude escapar de ahí. Y entonces veis que llego a la tienda ya aquí. De esta de 24 horas para robar. No se me ocurre otra. Que no sé qué hacer. Y de repente pues salgo. Y lo que quería llegar a hacer. Era cubrirme con el coche. Y así. Me han matado. Sí. Fue una gilipolle lo que hice. Pero. No tenía otra que hacer. Aparezco en la playa. Digo bueno. Pues aparezco en la típica playa. Bueno. Subo en primera persona a la cuestecilla. Y digo bueno. Pues voy a coger este coche. ¿No? Pero ¿qué pasa? Exacto. De repente. Dos. Dos. De estos de policía. ¿Vale? Dos, tres ya. Y tú te quedas en plan. Pero ¿qué he hecho ahora tío? Pero si solo acabo de bajar un coche. Y encima no había nadie. Bueno. Pues de repente. Dice. Libriete de la policía. Pues digo. Bueno. Ya que estoy. Voy a terminar ya lo que iba a hacer. ¿No? Que es robar. Y eso. Pues de repente. Bueno. Quiero a la persona. Hacerle intimidación. Para que se haga detenido. Pero lo mato sin querer. Porque se agarra en el cuello. Sin nada. Aquí cojo la caja fuerte. Como me veis. Cogiendo la caja fuerte. Y en primera persona. Intento irme. Veo que hay mucha gente. Cojo. Me voy. Corriendo. 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 Me voy. Digo. Hasta luego. Hasta luego Lucas. Y me quiero escapar. Porque me quiero escapar. Bueno. Ahora lo que quería librarme. Era de la poli. Más bien. En primera persona. Y bueno. Aquí estoy intentando. Librarme en primera persona. Me estoy liando. Con un muro. Porque en primera persona. No sé ni por dónde vas. Y bueno. Este. Mira. Quiero. Mira. Te he dado cuenta de una cosa. Puedes disparar para atrás. Tú imagínate. El cuello que tiene que tener de largo. A lo plan girazo. A este tío. Vosotros imaginaoslo. O los mayhainai. ¿No? O los imaginais. Bueno. Pues eso. Ahora quiero irme. O escaparme. Como pueda. A ver si puedo escaparme. Y bueno. Aquí intento. Mirar para atrás. Porque quería mirar para atrás. Y seguir disparando. Esa persona. Quiero dispararle. Pero me pincha la rueda. ¿Cómo no? Y bueno. Como estáis viendo. Me quiero ir por arriba. Me voy por aquí arriba. Todo en primera persona. Paranoico. Porque es paranoico. Y. ¿Veis el helicóptero? Bueno. Ahora veréis con el helicóptero. Lo que pasará. Me quedo atrapado con un árbol. Que me pongo a decir dónde estoy. Sigo para adelante. Sigo para adelante. Sigo para adelante. Y bueno. Yo subo. Sí. Como si la montaña fuera gratis. ¿Sabéis? Yo sigo subiendo para arriba. Y bueno. Me va a dar un volunto ya mismo. En el que. Veis. Ya. Estoy hasta los cojones del helicóptero. Bueno. Como veis. Me pongo a matar gente. Me pongo a matar otra vez por aquí. Y. Ya estáis. Estoy hasta los cojones del helicóptero. En primera persona todo mola. Por cierto. Y bueno. Y eso que. Que ahí veis. Que estoy hasta los cojones del helicóptero. ¿No? Veo. Se va a ir ya mismo. ¿Vale? Porque se va a ir ya mismo. Se va a ir ya mismo. Bueno. Pues como veis. No paro a disparar el helicóptero. Porque quiero guiármelo de encima. Pero. Me doy cuenta de que hay gente. Y quiero. Y subo para arriba. Yo sigo para arriba. ¿Vale? Sigo para arriba. En tal. Como si me quisiera librar de la polis. Pego una hostia. No sé ni dónde estoy. Otro helicópterito. De los cojones. Ya me. Estoy hasta los cojones ya del helicóptero. Y no paro de. De. De intentar marcar helicópteros. Pero. No paraban de matarme. Tenía tres estrellas. Es como si tuvieras más. ¿Vale? Os lo podéis imaginar. No sé. Pero es como si tuvieras más. Era una cosa. Subrealista. ¿Vale? ¿Cuántas veces he dicho? ¿Cuántas veces he dicho vale? Bueno. Yo no sabía de dónde. De dónde. De dónde venían ya los disparos. Yo no paraba de. De darle disparos al helicóptero. Pero. Me venían disparos de todos los sitios. Y ya saqué la escopeta. Pero la escopeta era inútil para un helicóptero. Es imposible. Es imposible darle con la escopeta. ¿Vale? Era imposible. Y bueno. Eso que. Ahora veo que. Voy matando gente. Voy matando gente. Voy matando gente. Y al final. ¿Qué pasa? Claro. Pues muero. Pues bueno. Aquí acaba el gameplay. Ya sabéis. Que aquí acaba todo el gameplay. Si os ha gustado. Le dais a like. Suscribíos. Si también os gusta. O algo. Que. Puede ayudar un poco más. También a. No a subir este canal. Porque yo lo subo por hobby. Pero que ayuda también bastante. Sabéis. Vosotros. ¿No? Y bueno. Me encantaría. Me encantaría. Que si os ha gustado. Que queréis darme más ideas. Aunque yo. Grabaré alguna vez algo más. Me encantaría que vosotros. También me dierais ideas. En el plan de que. De como. Que haréis que salga el próximo. No gameplay. Pero. Como que. Que haréis que salga el próximo. De GTA. Y bueno. Me despido aquí. De Anonymous HD. O no. De Anonymous 95 HD. Se despide. Chau. Chau. Chau.